El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, inició esta mañana una visita al municipio de Cárdenas, en Matanzas, y lo hizo por la empresa de perforación y extracción de petróleo del centro. El mandatario cubano intercambió con el Consejo de Dirección de la Importante Empresa Petrolera, junto con el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda. Ambos visitaron entidades de interés económico que presentan dificultades en su gestión dentro del territorio yumurino. Informa el sitio Presidencia Cuba, en su cuente NX, que la agenda de trabajo también incluyó la visita al Complejo Lácteo de Cárdenas, entidad fuertemente impactada por la escasez de materias primas, esencialmente de leche en polvo. El jefe de Estado reconoció la preparación del personal de las empresas, su sabiduría y experticia en las ramas que desarrollan. Indicó además la necesidad de hacer análisis económicos para detener el decrecimiento de la producción. La falta de piezas de repuesto y la ausencia de un esquema de financiamiento que permita avanzar o hacer avanzar a la empresa estatal socialista están entre los problemas que inciden en el decrecimiento productivo en esa provincia.